Oh, 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 oh Hoy con tu poder, cadena se rompe, el fuego de tu presencia puede levantar la realidad. Mis manos levantan tu nombre, el alma se enciende. Hoy con tu poder, cadena se rompe, el fuego de tu presencia puede levantar la realidad. Mis manos levantan tu presencia puede levantar la realidad.